Saludos 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 Comentó cómo se espera la eliminación de Bash 4, ideal hacer los monoplazas de este año que traiga de vuelta las grandes batallas en la competencia que la Fórmula 1 demostró necesitar los años recientes en diversas ocasiones. Y estas fueron sus declaraciones y esto fue lo que él explicó. Las razones principales por las que hemos podido lograr esta capacidad de mejorar las carreras es la forma en que se forma el flujo alrededor del coche. Lo estamos tomando debajo del monoplaza y mucho más a través del centro, mientras que los coches actuales empujan el flujo de aire hacia los lados, por lo que se mantiene bajo y realmente impacta al coche de detrás. Estamos canalizando el flujo a través del centro del coche a través de dos túneles a cada lado de las dos ruedas interiores y luego llevamos el flujo muy alto sobre la parte trasera del vehículo. Es un régimen de flujo completamente diferente. Bueno, y esto fue lo que dijo para continuar. Descubrimos al llevar a cabo este proceso y al hacer el análisis que incluso los coches que estaban uno al lado de otro perdían mucho rendimiento cuando entras en una curva y estás al lado de otro coche. En realidad estás perdiendo mucha carga porque los monoplazas actuales empujan el flujo de aire hacia afuera. Bueno, y con esto termino. Una vez que hay un coche junto a ti ya está perturbado, no funciona correctamente, incluso uno al lado del otro. Estaban perdiendo mucho rendimiento. Para dar una idea de algunos números, el monoplaza actual cuando está dos coches a distancia detrás pierde la mitad de su rendimiento, la mitad de su carga aerodinámica. El coche nuevo retiene alrededor de 85%, es un cambio masivo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chau.